José Luis Alcayne, director de fotografía, 55 años, un largo tiempo. Entonces trato de tener una idea general del ambiente que necesita, porque pienso que de alguna manera las películas tienen una vida propia. Y una película cambia mucho en su vida, en su vida de rodaje. Va cambiando mucho de situación. Entonces tener una idea precisa, muy precisa, de lo que uno va a hacer antes de rodar una película es contraproducente, porque te puede atar a unas posiciones que no son por donde va la película y te encuentras incómodo. Mientras que si estás abierto a que puede ocurrir casi todo y muy diverso, la película va muchísimo mejor. Cuando pienso en una cámara, tengo que contar siempre con mi visión de la fotografía, de lo que se va a ver en pantalla. Entonces yo tengo unas teorías y esas teorías me obligan a escoger un cierto tipo de cámara y un cierto tipo de objetivos. La Sony tiene ciertas características que me parecen muy bien. Una de ellas es que tienes los filtros neutros dentro de la cámara, prácticamente todo el juego de filtros neutros que puede necesitar en el rodaje. Y luego el otro factor que para mí es muy importante es los asas con los que se pueden grabar. Es decir, que otras cámaras pueden llegar a grabar fácilmente y con calidad a 1.200 asas, por ejemplo. Pero la Venice da muy buena calidad a 2.500 asas y a 5.000 asas se puede trabajar con ella, teniendo luego un poco de cuidado para quitarle el ruido que da a esas velocidades que da la Venice. Me recuerda mucho el grano que tenía la película Isman Color que usábamos cuando la forzábamos sobre todo. Así, cuando puedes ir a 5.000 asas, yo no uso los 5.000 asas como podrían pensar para rodar de noche con muy poquita luz. No, no, yo a mejor con luz de sol, con una luz muy fuerte, ruedo a 5.000 asas. Pero es porque lo que quiero es cerrar mucho el diafragma. Cerrar mucho el diafragma, por eso que cuento, que considero que el espectador necesita un rango de información que la profundidad de campo del objetivo a 22 diafragmas puede cubrir muy bien. El último proyecto que he hecho, que es una película que se llama Salir del ropero, y planteamos hacer una película que tuviese foco toda la pantalla, que toda estuviese a foco. Entonces uno se encuentra con una imagen, está rodada en 239, en el formato muy panorámico, y entonces hay siempre ocho o nueve actores o diez actores en pantalla, y entonces hemos jugado a que el espectador se pueda pasear la mirada en toda la pantalla y escoger a la persona que quiere seguir la peripecia. Nunca se ha hecho antes, nunca, y eso lo ha permitido la Venice, porque si no, no voy a 5.000 asas, no puedo ir así. En postproducción, en digital, el color y los resultados están muy bien con la Venice, muy bien. Que yo encuentro que el digital es mejor que la película. Bueno, siempre estamos evolucionados, siempre estamos evolucionando, porque además, técnicamente, siempre hay algo nuevo, algo que cambia, algo que de repente se introduce. Cuando uno se enfrenta con la imagen, ya está uno jugando con conceptos que lleva cientos de años. Entonces, uno tiene que olvidarse de los conceptos técnicos, saberlos, pero olvidarse de ellos, pero ir solamente, digamos, a crear, a crear luz y color. Mira, hay una cosa que es evidente, evidente, en la película de Amodóvar, de Pedro Amodóvar, y es que él ha buscado emocionar al espectador, pero yo también he buscado emocionar al espectador. Él lo ha buscado emocionarle a través de la fotografía y que participe plenamente en la historia, en lo que está viendo. Y en eso la fotografía es muy importante. No se le da la importancia que tiene. Amodóvar,